No lo veo, güey, huy, 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 huy. No voy a huy. ¡UH, CASTI ME MATA! Buenas muchachos, ¿cómo están? De parte del canal de Bizno, les está hablando acá el Shaman y estamos acá con Remy Cajallena, acá en el server de Minecraft en Halloween. Estoy grabando. Estoy grabando, compadre. Acá estamos con los compadres presentes, si digan su nombre, los voy a ir a buscar. Hola. Soy un osito tierno y pucha, yo amo a los superhéroes. Estoy como, más o menos les sigo la pinta. Así que voy para allá. ¿Y cómo estamos, muchachos? Acá está el Nico. ¿Qué más tenemos acá? ¡Ay no, te compadre que asesino! Me te vieron para acá. ¡Ahora se te ve la cama de Kariper! ¡Kariper! 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 ¡Woohoo! Soy un superhéroe. Yo también y como somos superhéroes, mira me voy a meter a la casa y voy a colocar un tema conmemorial para los superhéroes. Somos en la vagina de la justicia. En la vagina de la justicia. Somos en la vagina de la justicia. Hablen de superhéroes mientras pongo la canción, por favor, háganme ese favor, muy grandote. Somos superhéroes, somos superhéroes. Empezar, no lo va a terminar, no la deje completa, ella quiere la combi completa y no es Superman. Siempre hay un superhéroe. !! Ya mucho reggaeton me estoy aburriendo. Vamos a colocar música de Halloween. ¿Dónde voy para mi casa? Vamos al mirador Esperate que el Clownfish me trolea Ah Primero mostrémosle a alguien Que pasa? Alberto, primero mostrémosle a alguien No puede entrar Mico, osea y vamos Ya voy para allá ¿Pudiste o no? ¿Pudiste entrar? No, no pude Seguimos Seguimos Eh Un Kariper Cuidado Cuidado Que pasa, me estoy enredando ¿Quién es el loco? Esperate, la entrada primero Que este loco Un semio malo Ahí no puede salir No puede salir, a menos que esté armado Hay que tener cuidado ¿La lista acá? Si, se nota Y ahora, Iván, te quime Te quime el culo Ya vamos Atrás, atrás, atrás Atrás ¿Quién es este? Se llama Germán Germán Carmencia Sí, tenemos a Germán aquí encerrado Estamos juntos Hola, soy Germán Pégale, pégale, pégale Germán muere Donde el abogado hay una calabaza Oh, verdad, está re bonito No, pero Ah, aquí está Los comandos Son al revés Pasa el juzgado ¿Este es el juzgado de la vagina? Este es mi juzgado ¿Qué pasa el desgraciado? Vamos a seguir haciendo esto Oh, ya Ya, y por qué se me culpa A ver, por qué se me culpa Por ser muy oso Por ser muy oso Pero si soy tan kawaii Por ser muy, por ser muy oso Por ser muy tierno Por ser muy tierno Me culpa por ser muy oso Pero a mí se me acusa de violación ¿O no? Yo toco niña Ajajaja Te violaste a la Manuela, güey Ya no, tío A la Manuela Ya, y mire El que salta dice su nombre No, no, no lo mire Ya lo mataba Entramos al juzgado, al juzgado, al juzgado mejor Hola, hola chicos Estamos aquí en el canal de Revy Soy Nico Ya ¿Y? Soy un espectro Me tienen que temer Yo soy Alberto Estamos en el canal de Vinno Haciendo un especial de Halloween Y... Yo soy... Yo soy un... Yo soy un... Ya Y acá... Estoy yo Espera ¡Ay mierda! Soy Revy Cajayena Estamos grabando para el especial de Halloween Y les presento acá a mi compadre, Brian Salude Lo estoy grabando usted Hola Hola ¿Salta vos? Estoy enfermo ¿Cómo estás? Salta Eso Vengo del canal de Revy Cajayena No, de Ibai Estoy enfermo Ya Bien, bien Entonces... Ahora... ¡Partió la bordo! De acá que hay... Paso a la casa del Dylan Que en paz descanso ¿Qué me pasó este güey? Este es re pobre Mira Tenemos... 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 Ivan... Oye Ivan... Tenemos sospechas... De que algo paranormal pasó aquí Sí O sea, tú decís como... Algo misteriosamente malo ¡Oh mierda! ¡Me caí! ¿Quién? 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La sección de las casas La sección de las casas Vamos a verla acá Ya vamos a ver Para mi primera casa ¡Carriper! 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 Esta es la casa del Nico El cual me invitó Yo estoy de allegado acá en su casa ¿Cierto? Sí Estamos de allegado Y... Fue un trato muy especial Que tuvimos los dos Porque... Tuvimos que... En otro aspecto Hacer cosas como... Inexplicables Para... Poder vivir juntos Porque miren Si se fijan Vamos Nico Sube, sube Dormimos juntos En esta cama de 3 plazas Y comemos juntos En el balcón Miramos las loros de la luna Y todas las... ¡Ah! ¿Qué pasa? Ivan anda... Anda al segundo piso Vamos al segundo piso Que parece que vi un carriper ¿Alguna vez? ¿Viste alguna vez la serie? ¿Alguien te mira? Sí Alguien te calla Callando Alguien te viola ¿Alguien te viola? Alguien te penetra Caliper, 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 Caliper Caliper, Caliper, Caliper Caliper Oiga, oiga, oiga La casa del Brian Oh, la casa del Brian Brian, con tu permiso vamos a invadir tu privacidad Yo creo que esta es la casa mas bonita Si, porque esta hecha por Esta hecha por dos diseñadores, el Nico y yo El Nico mas que todo El Nico mas que todo Si, si puso un plasma El Nico, el que dio todos estos detalles Yo como que la donna afuera, le puse flores Le puse de chifo, con el Nico Yo creo que esta es la casa mas bonita Si, porque esta hecha por dos diseñadores El Nico y yo, el Nico mas que todo Si, si puso un plasma El Nico, el que dio todos estos detalles Yo como que la donna afuera, le puse flores, le puse de chifo, con el Nico El libro dice, nada, es para encantar Dispensadores, hornos Esta casa esta hermosa, que opinas tu Brian Que opinas del trabajo que dicen acá, los maestros Que opinas de tu casa? Le puse acercando porque aquí vemos Espera tengo un libro mágico, porque dice tribu? A ver A ver espérate, deja pescar el libro Dice No te digo Página 2 TRIBU, página 3 Por no decirte FEDERIGO FEDERIGO Oh bueno Te vamos a mostrar la iglesia Ahora te voy a mostrar lo mas sagrado Sagrado corazón? Si con el corazón Si con el corazón Que cosas Con el corazón Con el corazón Madneka Madneka Bueno un madneka Aquí tienen que pasar arrodillado Si, tienen que pasar por este camino arrodillado A ver, espera Es sagrado Es sagrado, es sagrado Es sagrado, bajen la cabeza Como puedes ver Como pibes en la iglesia Te veo el foto, tengo el foto cuadrado Ahí es la hermosa iglesia Y aquí cantamos elena Y sacamos la aldena de la tabuda Y bailamos como Maikipika Roberts Aquí, aquí Deja que me dedique el padre Juntos como hermanos El padre del mormón El padre del mormón nos esta aquí presente Porque se fue de vacaciones Le dimos tiempo libre Se fue a Argentina con un amigo Acá tenemos el campanario El campanario software El campanario software Sabor piña porque no le gusta el otro No sea hueón, no se tire No sea hueón, no se tire A mi el padre una vez me dijo Que el que se tiraba acá era bendecido Sagrado Si pero no, coche tu madre me caí Se mato Fui bendecido, fui bendecido Fui bendecido, no Estoy caminando al river No se va a donde ir Me voy a caer Espérate a ver Los controles cuando tu mirais de frente son al revés Ay 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 Si tu quieres ser bendecido Si quieres ser bendecido, tirale Yo me tire Y fui bendecido, sigo vivo Si, te he hecho que esta neumatica Yo no porque si me tire muere No me mate Me queda un corazón Somos bendecido Estoy con medio corazón Yo me bendique dos besos Hoy no le dijimos a los niños Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Salgan a buscar dulce Vengan acá al lado mio Feliz Halloween Y a todos los niños Mirenme el niño Feliz Halloween Feliz Halloween y Prospero Año Nuevo Esta es la mina Pero se cerró por Darumno Se cerró por Darumno Te invito a pasar Se trata de una triste historia De un minero El minero Se llamaba Herbie Herbie a toda marcha En memoria al minero Herbie Que nunca logro su meta Que le paso Herbie andaba a toda marcha y se murio Herbie era un fanatico de la mina Y su meta era encontrar el diamante Y desgraciadamente Herbie Tenia harto tiempo minando Lamentablemente Herbie Pico encima de el y le cayo la Pico Y aparte Herbie pico Pico Y aparte Se usaron derrumbe Se usaron derrumbe aparte Ahí tenemos su picota En memoria a Herbie En una picota Que picó Herbie Y murio de un Picasso Es esto triste Me voy a ver por afuera Uy yo tambien Herbie me ha matado un Picasso A Herbie murio Le cayo Le cayo Murio por un Picasso Que esta casa A ver Que esta wea Pasa Vuela Aparece Que paso Me devuelvo Salió la cara de Steve Oh Que es esto Que paso Que el nuestro Que nuestro querido amigo Brian te lo escribió Ooooo Que wea Creeper Hay un Creeper Me explotó un Creeper en la Ya Brian Weon Que chucha Me paso weon Mira Weon Yo lo veo todo de Steve Que le paso a su skin Ah Pero es que se me olvido decirte un detalle Mira yo soy Steve weon Yo no era losito Me convertí en humano Yo era un osito peluche muy bonito Pero Ahora soy un humano feo Iván se me olvido decirte algo Que paso Que esta parte de la ciudad esta mal de tu Pero weon no me dijiste nada weon Perdí perdí mi vida soy un humano Me puse feo ya no soy tierno Yo no era un humano era un espectro Ahora soy un humano Por la puta Hola Yo era una calabaza Y ahora soy un humano Ya Que le puse Esperate aca hay algo Dicen mira tres pinturas y un secreto Hay que descubrir algo Si Yo digo que el dueño de la casa debería ir a investigar Yo voy contigo vamos los dos Lo que te parezca mas sospechoso No no es aqui Tampoco aca Por ende Por ende Tendia que ser al medio Weon no rompais Corta 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 Que es esto Se ve la redstone Corta weon Que wea era eso Esa wea no era weon Corta Si estoy grabando Si estoy grabando todo weon Weon Sigue la corriente Ven para aca Al derecho Y a 3 2 1 Aaaaaaay Que mierde Mirale el cartel Alguna ultima palabra Conches o maire Iván A donde lleva esto? Te amo Yo tambien Aunque sabeis que me gustaba mas Nico Me gustaba mas Nico Compaire Nico 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 I love you I love you I love you No 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 Me dio un calambre Me dio un calambre Me dio un calambre Me de un calambre Me rei mucho y me dolió un calambre weon Un calambre en la cadera weon Me duele Tepe me Tepe me Tepe me Por que me dio un calambre conche Vuelveme, vuelveme, vuelveme Vuelveme, vuelveme Volvimos a casa maldita, güey, donde nos caímos en este puto cuadro Tengan cuidado, no vayan a jugar al Mario Bros cuando tengan cuadro a su casa ¿Qué es esto? Esto no, se pisa un sótano Vuelveme, está ahí tapado con una flecha en el hoyo Tiene una flecha en el puerto, te estoy mirando ¿Y esto qué es? Es gente que murió aquí y sus espíritus están conservados acá ¿Gente loca? ¿No te recomiendo romper el vidrio? No Ah, ya ¿Qué pasó? ¿Qué rompió el vidrio? ¿Qué rompió el vidrio? ¿Cómo le pegaron al chacho? Vienen los chachos, vienen los chachos Hay un pequeño peli aquí No, no hay nada acá abajo No hay nada ¿Dónde está el winner, güey? Toma dos, acción Para la canción, pues para la canción Se están de volumen despacio en un de quejice ambiente ¿Qué hay acá abajo? ¿No está? No está Vamos a mostrar la otra atracción de esto, ya ¿Qué hay acá abajo? ¿Queréis conocerlo? Sí, qué cosa es Espero que pueda correr riesgo Y en esta ciudad de mierda no hay seguro vida Si hay seguro vida Te pego al tiro Te pego al tiro, dale, dale nada más Dale, esta es la sorpresa ¿Cómo chuches de llaman? ¡Aquelo rápido! Uy, este man se va a morir Estoy escribiendo, estoy escribiendo Estoy escribiendo, estoy escribiendo Tienen las flechas, güey Ya Esta es la... ¿Qué pasó? Me quitó calitas, güey Se murió Fue condenado a caer por winner jajajajaja no se fue disparale, disparale, disparale uuuuuh voy a morir, voy a morir no voy a morir uuuuuh, casi me mata se salio se salio se salio se salio se salio, se salio se salio conche suero, se salio no tengo flecha weon hable que es plan B se salio 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 uuuuuh werem uuuuuh x3 x2 x3 No puedo salir de acá, ahí está, vamos, ¿dónde está el culio?, ¿se fue?, ¿murió?, ¿murió? Continúa viendo nuestra segunda parte del especial de Halloween 2013, espero te haya gustado, suscríbete y dale like para que sigamos nosotros con más capítulos con los necromanquitos, saludos desde el canal de Vito, ¡adiós!